Otro hermoso cumpleaños de Punta del Este y todavía Punta del Este en su mejor etapa. Sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue repensándose para darle al turista y al residente la mejor imagen y los mejores servicios. Y eso me hace poner más que contento. Punta del Este es el faro y sigue siendo el faro. Y lo más interesante de todo es las apuestas. Y las apuestas son diversas. No solamente están las rutas, está la parquización, está la oferta gastronómica, la oferta hotelera. Todo el mundo apuesta. Y si apuesta quiere decir que hay camino y quiere decir que hay proyecto. Y si hay proyecto, hay futuro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar de una vez por todas, nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanos, que indudablemente no puede perder la esencia, pero avanzar. Y entonces hay un montón de gente que se molesta por una torre enorme. Y hay otro montón de gente que se molesta por tal o cual cosa. Y tienen razón, pueden tener razón, pero también, es decir, hay que buscar las soluciones y no negarse por negarse. Y lo más importante de todo es la posibilidad que significa crecer. Porque crecer significa generar fuentes de trabajo. Significa directamente, bueno, darle a la gente del departamento la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Para mí Punta del Este, yo llegué a Punta del Este la primera vez que llegué en tren. Así que la vida me dio la posibilidad de ver la transformación y el crecimiento. Después, con el paso de los años, tenía una casa en Punta del Este. Ahora no la tengo, pero me voy a comprar una. Ahora estuve 20 años viniendo permanentemente y estando permanentemente invierno y verano cuando no era lo que soy. Bueno, para mí Punta del Este es como el aire para respirar. Es mi lugar en el mundo.